Miri y reflexiones. Respuesta de Annie Abello a mensaje Martín Santos a través de su cuenta x arroba Annie Abello guión bajo él. Santos sería un ex ministro más si no hubiera sido porque eligió engañado bajo las banderas uribistas. Petro sería un político ex guerrillero si no le hubiera ayudado a elegir Santos junto a sus más cercanos colaboradores que ocupan los más altos cargos de poder dentro del gobierno Petro. Las FARC no tendrían los beneficios que tienen a cambio de nada si no hubiera sido por el fracasado acuerdo de paz de Santos. Colombia no estaría polarizada si no hubiera sido porque Santos dividió el país. Petro no sería presidente si no hubiera sido por la polarización que generó Santos y porque su acuerdo de paz le dio participación política a los criminales de las FARC. Si Martín supiera que más de la mitad del país desprecia a su padre por haber hecho conejo al pueblo al desconocer el previsito, por darle curules gratis a criminales de lesa humanidad y por habernos dividido, tendría un poco de vergüenza antes de lanzar la Palacia Santista equiparar a Petro con Uribe. Sobre todo cuando el santismo en pleno está gozando de las mieles del poder en el gobierno de Petro. Todo esto en relación al mensaje del hijo del expresidente Juan Manuel Santos Martín Santos a través de su cuenta de x arroba martin santos r. Colombia no debería tener que estar condenada a escoger entre Petro o Uribe.